¡Suscríbete al canal! 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 yo lo tomo ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte! 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 ¡Fuerte, fuerte alle fünf a ellos! En primer lugar, en primer lugar, agradecer al Comisión Económico y Social para que hoy estuvieran los mejores recortadores del país en Algemesí. Quiero agradecérselo a Carlos Sker y a Esteban Pardo, que han hecho todo lo posible por que estamos aquí. Muchas gracias por contar con nosotros, por contar con el festejo popular de nuestro municipio. El reincuento clasificado. Enhorabuena, Yolanda. Enhorabuena. Carlos Sker, presidente de la Comisión Taurina. El tercer premio ha caído en Antonio Morqueda de Altaya, Valencia. Tercer clasificado. Enhorabuena, enhorabuena Antonio. Enhorabuena Oqueda. Igual campeón de Valencia de Castellón y de Bilbao. Otro, como decía, probablemente el mejor saltador nacional en la actualidad. Solo puede ganar uno. Segundo clasificado. Entrega el trofeo de Esteban Pardo. El presidente de la noche. Y el segundo clasificado en Algemesí 2017 es... José Manuel González, del Pocah de la Valencia de Castellón. Segundo clasificado. Enhorabuena, torero. Con mucho más. Se merece ser campeón de Algemesí 2017, el que viene desde mejorada del Campo Madrid. ¡Javier Parabonas! ¡Enhorabuena, torero! ¡Enhorabuena! Bájame la música, por favor. Enhorabuena, Javi. ¡Javi! 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 No, no, no No, no, no No, no, no No, no